Este es un video realizado por las mujeres de Chile denunciando a su manera el maltrato contra la mujer, de forma que se ha replicado en diferentes partes del mundo. Y Barranca Bermeja no será la excepción. Este lunes 9 de diciembre se está convocando a las mujeres del puerto para que se unan a esta actividad que busca hacer un llamado a las autoridades. Queremos extender esta invitación a hacer el performance del violador Eres Tú. Esto es una protesta que se está haciendo viral, que se originó en Chile. Por parte de la organización feminista La Tesis, queremos hacer esa réplica acá en Barranca Bermeja para sentar una voz de protesta frente a toda la violencia de género que se ha generado en nuestra ciudad. Todas esas muestras lamentables hacia nuestro género y queremos hacerle un llamado a las autoridades locales y departamentales para que sean atendidas en debida forma este tipo de denuncias. El violador Eres Tú es el nombre del himno que se ha vuelto viral. Mostrando la represión del cual han sido víctimas las mujeres en el mundo. Violaciones, feminicidios que han quedado en la impunidad. Flagelo que en Barranca Bermeja ha ido aumentando. El objetivo es que las mujeres alcen su voz y denuncien esta clase de hechos que ha cobrado la vida de muchas de ellas. Entonces por eso las estamos invitando para que el día lunes 9 de diciembre a las 4 de la tarde nos acompañen en la plazoleta de la alcaldía todas aquellas mujeres que quieran sentar su voz. Estamos allí para escucharlas. Todas son recibidas allá con mucho cariño. La única recomendación o recomendaciones que hacemos es primero llevar pañoleta negra para hacer el performance, ir con ropa cómoda y por favor aprenderse la canción y pases de la canción que están en redes sociales y que ustedes tendrán acceso. Se espera la participación de más de 200 mujeres. Bueno, ahorita en el grupo de WhatsApp tenemos ya 200 mujeres. Esperamos que esas 200 puedan ir. Entre más, muchísimo mejor. Queremos que se sienta la voz femenina en Barranca Bermeja. Somos ciudadanas del común, no somos de ninguna organización social, no tiene ningún tinte político esto. Esto fue un llamado, una idea de dos amigas que se encontraron en la calle y quisieron hacer esto. A partir de las 4 de la tarde en la plazoneta Pinilla-Pinilla, al lado de la alcaldía, se realizará el performance que quiere concientizar a las mujeres a denunciar, pero también a las autoridades para que se cumpla con las rutas de protección.